Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola a todos los interesados en la atracción y el amor. ¿Quieres conquistar a la chica de tus sueños? Tenemos el secreto para ayudarte. En este video, les revelaremos los 5 gestos que la harán enamorarse perdidamente de ti, basándonos en datos científicos sólidos. No les proporcionaremos información genérica. ¿Estás listo para conocerlos? Presta atención. Ese es el momento en el que sus almas se encuentran. No es una mirada cualquiera. Es la mirada del amor. Asegúrate de mirarle a los ojos a tu chica. Y déjanos decirte que estará enamorada en un instante. 2. Besos ¿Quién dijo que los besos son sólo para los enamorados? Demuéstrale a tu chica que eres su enamorado con un beso en los labios, la mejilla o en la frente. Ella lo adorará. Esta no es información genérica. Mira, estilócrata. Existen diversos estudios científicos que han analizado los besos y sus efectos en el cuerpo humano. Aquí hay algunos descubrimientos interesantes. Los besos liberan oxitocina. La oxitocina es una hormona conocida como la hormona del amor. Cuando nos besamos, la liberación de oxitocina en el cuerpo aumenta, lo que puede ayudar a mejorar la conexión emocional con nuestra pareja. El beso también puede ayudar a reducir el estrés. Cuando nos besamos, se liberan endorfinas en el cuerpo, lo que ayuda a disminuir la tensión y mejorar el bienestar general. Los besos pueden ser una evaluación inconsciente. Según algunos estudios, besar a alguien puede ser una evaluación inconsciente de su genética y su estado de salud. De esta manera, podemos evaluar si nuestra pareja es una buena opción para tener hijos. Besarse activa el sistema nervioso simpático, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y la respuesta de lucha o huida. Esto puede ser parte de la razón por la cual el beso puede sentirse emocionante y acelerante. Estos son solo algunos de los descubrimientos científicos relacionados con los besos. Sin embargo, es importante destacar que la ciencia aún tiene mucho por aprender sobre este tema y que cada persona experimenta los besos de manera única. Esa sonrisa es la llave para su corazón. Una sonrisa sincera es contagiosa y eso es lo que tu chica quiere ver. Llena su día de alegría con solo una sonrisa. Y esto tampoco lo decimos solo por decir. Hay estudios científicos que indican que la sonrisa aumenta la atracción. Según un estudio, las personas son más atractivas para los demás cuando sonríen. La sonrisa puede ser percibida como un indicador de una personalidad amigable y atractiva. La sonrisa puede ser una forma efectiva de comunicar emociones positivas y mejorar la conexión con los demás. 4. Toma su mano. Ese es el gesto que demuestra tu confianza, protección y amor. Toma su mano con cariño y ella se sentirá segura y protegida por ti. Esto tampoco lo decimos no más por ocurrencia. Según un estudio de la Universidad de Miami, tomar la mano de un compañero puede ayudar a reducir el dolor físico, especialmente en situaciones dolorosas. Otro estudio ha demostrado que tomar la mano de un ser querido puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional. Y también se ha demostrado que tomar la mano de alguien puede ayudar a fortalecer la conexión emocional entre dos personas. Y puede ser un gesto de apoyo y confort. Y eso es todo, estilócratas. ¿Qué les pareció esta información? Dejen sus comentarios y no olviden darle like y suscribirse para más consejos y tips. Nos vemos la próxima.